¡Hola! ¿Qué tal, Jerez de Fútbol? Aquí estamos en Abolonchos, una semana más, lunes, empezamos nueva semana, a ver lo que ocurre, ¿no? Bueno, en principio esta semana, por situarnos un poco, se supone que el viernes llegarán los futis y por fin terminará esta promo de Metamorfos que va a durar cuatro semanas en total. Una de las promos más largas de la historia de Ultimate Team, sobre todo si no contamos los TOTS, yo creo que es la promo más larga de la historia. Fuera de TOTS creo que nunca ha habido una promo de un mes de duración, ¿no? Así que bueno, yo creo que la promo en general ha estado divertida, ha habido buenas cartitas, ha habido varios Abolonchos, caso a nosotros esto nos viene muy pero que muy bien, pero bueno, ya está, ya lo que quiero decir es que apetece también ver ya otro tipo de cartas, ¿no? Yo creo que sí. Así que bueno, ¿veis ahí en la parte derecha las tres cartas de ayer del mini-release del domingo? Hombre, hablando de Abolonchos, este nos interesa, claro que sí. David Silva, vamos a ver rápidamente, por aquí, vamos a ver rápidamente, en conceptuales, estas tres cartitas de ayer, bueno, simplemente por gusto de echar un vistazo. Bueno, en héroes tendríamos a Cahill, lo vamos a mirar como MCD, la carta base creo que es delantero, jugador ofensivo y este, la verdad, a ver, Cahill no es un jugador muy popular en Ultimate Team, pero la verdad es que le han puesto unos numeritos que dan miedo, ¿eh? Le han puesto unos números que dan miedo. Yo creo que le hace falta un poquitín de stats en pase, que también te digo, con cambio de posición lo puedes colocar también como delantero. O sea, es uno de estos cambios de posición que, con cambios de posición, le podrías poner en su posición original, ¿no? Valga la redundancia. Lo digo porque lo veo muy bien de números y le podrías poner siempre, pues yo que sé, un, no sé, un catalizador, un cazador directamente, porque no le podrías poner cazador directamente a Team Cahill, así que podría estar bien, ¿no? Bueno, y luego tenemos aquí, en lo que serían los metamorfos, pues hombre, esa carta realmente espectacular, que tiene muy buena pinta, de David Silva, el genio, el genio canario, el genio de Arguineguín, ¿eh? 5 y 4, que además la carta base creo que es, si no me equivoco, creo que es 4 y 2, y con cambio de pierna, porque es zurdo, David Silva es zurdo, y aquí lo han cambiado a diestro, y unos números pues realmente tremendos también, ¿no? Yo este lo dejaría en básico, como tiene ya celebración en 99, lo dejas en básico, le metes más 5 en velocidad y le redondeas un poquito todos los números, ¿no? Yo creo que básico tiene que venirle bien. Tiro de calidad y tiro con exterior, tiene los dos, también tiene clase. Esta carta tiene que estar bien, ¿eh? No vale mucho, creo, vamos a buscarlo aquí en un momentito, creo que no vale mucho, pero este es el típico que a nosotros nos interesaría... Sí, mira, está por debajo ya de 100k, ¿eh? Pues 79k, bueno, bueno, lo compraremos en cualquier momento. Y el otro es Aydara, que creo que la carta original es MCD, y se la han puesto como lateral. Bueno, lo que pasa es que en la Bundesliga ya hay buenos laterales, para mi gusto el mejor Dani de Acosta, lo que pasa es que es verdad que esa carta fue un showdown, entonces, a lo mejor mucha gente, un showdown SBC, me refiero, entonces a lo mejor mucha gente no lo hizo, y bueno, pues Bundesliga, un lateral, ¿no? Un buen lateral ahí para la Bundesliga, con 4 y 4, alto, alto, buenos números. Nada, todas estas cartas son muy buenas, genios, la verdad que sí. Así que nada, tenemos ahí unos sobres para abrir, y tenemos también, cuidado, cuidado con esto, copa de metamorfo plus, metamorfo garantizado. Ahí está. Ahí, lo reclamo, me había asustado, digo, no me lo dan, sí me lo dan, sí me lo dan, uy, 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 uy. Entonces vamos a abrirlo tanto aquí como en el triángulo, y si os parece bien, genios, lo voy a abrir ya. Voy a abrir ya el metamorfo. ¿Dónde está? Luego tenemos ahí unos sobrecitos, y luego cerraremos con otro metamorfo más, en el club del triángulo, ¿vale? Garantiza un jugador del equipo 3, ¡ah! No sabía esto. Pensaba que era de toda la promo entera. No, no, cuidado, de los equipos 3 o 4, pues eso está bien, porque realmente, yo creo que las cartas que han salido del equipo 4, quitando los gordos, ¿no? Porque el equipo 1, las cartas top, siguen siendo muy buenas. Pero lo que son los jugadores un poco más de relleno para el equipo, estos que han salido ahora en el equipo 4 o 3, son mejores que el equipo 1-2. Vamos allá, pues daría por bueno a David Silvagenio. ¡Suerte! ¡Vamos allá! No sabía esto. ¡Vamos, vamos! A ver la bandera. ¡Vamos a ver quién es! ¡Francés! ¡Lateral! Claude Maurice. Este lo tenemos ya en el club del triángulo. Es buen lateral, ¿eh? La gran pregunta, y la voy a responder para mi gusto, la gran pregunta es, ¿mejor Claude Maurice o Nuno Méndez? Yo he probado en el club del triángulo ya a Claude Maurice, como sabéis, hace unos días, este fin de semana. A mí particularmente me gusta un poquito más Nuno Méndez. No me digas por qué, o sea, no me preguntes por qué, pero me parece una carta más interesante. Quizá en defensa lo veo un poquito mejor. Este lo veo más, no sé, lo veo más, como más blando en defensa. En ataque es muy bueno, eso sí que hay que decirlo, que en ataque este tío es muy bueno. Pero esta carta, por ejemplo, la veo más para un rol de jugar más arriba. No lo veo tan lateral. ¿Sabéis lo que os digo? Lo veo el típico que se puede incorporar y tal, que puede generar peligro y demás. De hecho, la posición original de este tío creo que es MCO. Y Nuno Méndez lo veo más lateral. Aunque sea lateral ofensivo, que sí, que lo es, pero lo veo más válido en defensa. Y físicamente también me gusta más Nuno Méndez. Pero bueno, pues ya está. Nada, la verdad es que no sacamos nada, pero esto era gratis. Así que vamos a ver si nos toca aquí algún otro. Porque ahora tenemos aquí unos sobrecitos, ¿vale? Así que a ver qué ocurre. Y si no, pues en el peor de los casos, que tenemos ahí varios sobres ahora para abrir, pillamos stock de jugadores, todo esto que estamos viendo aquí, porque esta tarde, que es lunes, vendrán mejoras repetibles. Entonces, bueno, pues esta tarde prepararemos unos player picks, unas mejoras dobles, no sé lo que sacarán esta vez. Y así mañana tenemos un vídeo con... con mejoras repetibles. Normalmente a BadArch le gusta mezclar. Uy, bueno, en Kunku. Un jugador con más cartas especiales de la historia de Ultimate Team. Que a Electrónicas le gusta mezclar. Me refiero a que no le gusta repetir dos semanas seguidas el mismo SBC repetible. Entonces, lo más probable es que saquen esta semana otra cosa distinta. No sé si sacarán mejoras dobles de 81+, o a lo mejor en caso de sacar player picks, te lo cambian y en vez de ser player picks de 81+, te lo sacan de 82+, pero te piden más requisitos. Te piden más oro únicos, o lo que sea. O te los hacen peores, te hacen... Yo qué sé. A lo mejor... A mí me molaría que saques en player picks de estos que son 80+, uno de cuatro. Prefiero que aunque te quiten un punto de media, te den una opción más, uno de cuatro. y que pongan unos requisitos muy fáciles. Que te pidan menos jugadores. En vez de que te pidan, como en estos últimos, que te piden una plantilla con nueve jugadores, un único, y 40 de química creo que era, pues que te pidan el típico este que me parece que son siete jugadores, dos únicos, pero 25 de química, o 30 de química, algo así facilito, que te lo hagas rápido. ¿Sabéis lo que os digo? Yo prefiero eso, pero bueno. Anelitos por aquí. Francés. Ousmane de Embele. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto... Ah, era transferible. Vale. Sí, es que están un poco mezclados, porque tengo por ahí las marquesinas. Por ejemplo, aquí veis un sobre de 50.000 transferible. Esto es de las marquesinas de esta semana. Tenemos ahí un poco de... Un poco de todo. Así que bueno, este fin de semana, por cierto, no me ha dado tiempo a jugar FUT Champions, lamentablemente, pero... Bueno, pero como teníamos aquí lo de los metamorfos y tal, lo que me falta también por sacar, ahora lo miramos en un momentito, creo que me faltaban dos victorias o algo así, porque tampoco he podido jugar prácticamente... esto de... de la copa metamorfos, pero me faltaban solamente dos victorias para sacar el player pick metamorfo. Entonces esto, mañana hay mejoras repetibles, a lo mejor el miércoles abrimos el player pick de metamorfo, que creo que solamente es uno de dos, pero bueno, es un player pick, coño, es gratis, lo mismo que Claude Mauriz, pues es gratis, oye, no nos quejaremos, ¿no? Tanto aquí como en el otro equipo, ¿vale? Bueno, sobremezcla, vamos a abrir por ahí, a ver si hay suerte, panelitos, hombre, la leyenda, ¿no? La leyenda, Summer Stars, ahí está, además es transferible, vale, sí, esto ya digo, de las marquesinas y alguna cosita más había por ahí, también había, además de las marquesinas, SBCs de estos diarios, ayer, por ejemplo, salió uno que te daban ficha, no os olvidéis de hacerlo, lo que pasa es que fichas en SBC no están saliendo muchas, hay que decir que fichas están saliendo casi todas en gameplay, que está bien, para que así la gente pueda sacarse simplemente con jugar, pero claro, estamos en las alturas del año que no te vas a poner a jugar Squad Battles, genios, claro, esto es así, bueno, vamos a ver, Megasobre, Tripier, motor por ahí, nada, bueno, poca cosa, este lo mandaremos abajo, que es solamente una carta, muy bien, genios, pues vamos aquí, que tenemos dos sobres, esto también es de la Copa Metamorfos, dos sobres de cinco jugadores de las cinco grandes ligas, 83+, vamos a ver que estos sobres tienen que ser buenos, Caminante Gordo, Kimmich, buena media, buena media, a ver si hubiera algún Caminante más, a ver si hay suerte, no, está Sommer, que es 85, vale, pero es transferible, bien, 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 porque ya estaba pensando en reciclarlo, ya estaba pensando en reciclarlo, vale, otro más, venga, a ver si sacamos otra media, por lo menos, no, este no, panelitos, Belga, Mertens, este sobre ha sido bastante peor, mejor carta, un 84, che, un 84 y 4, 83, madre mía, vaya ratios este sobre, pero bueno, ya está, esto te lo dan gratis también, por la Copa Metamorfos, así que no nos quejaremos, y por último, Genios, sobre de 50.000, transferible, si nos tiene que tocar una carta gorda, que nos toque aquí, que se puede vender, y nos metemos más arriba de pasta todavía, ¡suerte, Genios! Caminante, no es gordo, pero bueno, es un caminante, Llorente, y también Carvajal, perfecto, vale, bien, no sé si tengo previsualización, lo voy a mirar, que no estoy seguro, sí, sí, la hemos hecho ya, ¿qué han metido? ¿otros sobre estos de ficha? no, es que me aparece ahí en portada, pone sobre estos de color verde, nada, 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 menos mal, no lo iba a abrir, no lo iba a abrir, muy bien, Genios, nada, y en SBC, es que no lo he mirado, pero rápidamente, metieron el SBC, que lo vais a ver aquí en un momentín, este de aquí, el Metamorfos 14, que te da un ficha, veis ahí la crucecita, y también metieron, ayer, que esto, no sé los requisitos que piden, vale, Player Pick, momentos de icono, 92+, repetible, creo que es la primera vez que lo ponen repetible, se puede hacer tres veces, pero claro, yo creo, y esto es mi opinión, tendrían que ir ya rebajando un poquitín los requisitos, es que esto, estamos hablando, y además piden, en dos plantillas, TOTS, o equipo de la semana, 8, 8, 8, 7, esto que es medio millón, más o menos, no mira, no mira en FUTBIN, pero esto que puede ser, 400, entre 400 y 500, ¿no? 8, 8 con TOTS, que ahora han bajado de precio, por cierto, porque si no valdría más todavía, si no valdría 600 a lo mejor, pero es que esto estamos hablando, sí, 400, 500, 1000, esto, para mi gusto, para mi gusto, con las buenas cartas que hay, en metamorfos y tal, y en TOTS, etcétera, nadie se la va a jugar, en un player pick, momentos de icono, a estas alturas de la película, por estos requisitos, si por ejemplo, me quitas estas dos plantillas de aquí, que son las dos más baratitas, y me lo dejas en estas dos, que te salga por unas 300k, por 300k, a lo mejor hasta yo tiro la moneda al aire, ¿sabes lo que te digo? Pero hombre, por medio de millón, tío, y no se trata del presupuesto que tenga cada cual, o yo tengo presupuesto, pero no me da la gana, porque es que es como que, o sea, sé que es mal vender, o sea, ¿sabéis lo que os digo? Sé que es mal gastar, pero prefiero hacerme cualquier jugador que salga en SBC, cualquiera de estos, o sea, este mismo que está por terminar, prefiero gastarme las monedas en este, me parece una carta más original, ¿sabéis lo que os digo? Así que bueno, genios, dame un momento, cambiamos al Club del Triángulo, que tenemos ahí también un metamorfo garantizado, bueno genios, pues ya estamos por aquí, ¿qué tenemos ahí por cierto para abrir? que el otro día en el Club del Triángulo abrimos unos sobres, los más gordos, pero nos dejamos muchos otros por abrir, ¿qué tenemos? aquí tenemos casi 20 sobres, ¿qué tenemos? Vale, mira, voy a abrir estos 4 de 25.000, y así calentamos un poquito, ¿vale? Calentamos un poquitín, no creo que nos toque nada, Club del Triángulo, pero bueno, aquí esta semana creo yo, que voy a hacer picks o mejoras repetibles, que por ejemplo la semana pasada no hice casi ninguna, y además creo que ante la cámara no hicimos ninguna, si no recuerdo mal, y tenemos aquí ya bastantes duplicados, porque vamos abriendo sobres, pero aquí no nos hacemos mejoras repetibles, y entonces se van acumulando, se van acumulando el stock de, ¡uy! Caminante, ¿quién es? una media ahí para nosotros, Jadon Sancho, un 87, pues luego hay que hacer, aquí no tenemos ahora mismo muchos recursos, como digo, ni en cuanto a medias, ni en cuanto a monedas, pero esta semana hacemos unas mejoras repetibles, y así podemos sacar, por lo menos medias, ¿no? así que bueno, esto yo creo que es todo, si yo no me equivoco, es todo duplicado e intransferible, ¿eh? Bellingham, mira, Bellingham es transferible, Monreal también, perfecto, venga, abrimos el último, y ya le damos al metamorfo, y aquí 28 sobre jugadores premium, venga, abrimos este que creo que es transferible, por lo que pone, eso es, colombiano será cuadrado zapata, zapata, vale, pues mandamos arriba genios, vamos allá hombre, aquí lo de Claude Maurice en Aboloncho, me da un poco igual, porque allí tenemos muy buenas cartas, en todas las ligas, en todas las posiciones, pero aquí, no estaría mal, ¿cuánto me falta aquí en metamorfos? por cierto, me faltan 6 victorias, vale, sí, sí, lo haremos, lo haremos, lo haremos, lo haremos también el player pick por aquí, ¿vale? Lo dicho genios, vamos allá, metamorfo garantizado, me refiero, que a ver si nos toca alguno, bueno, ¿no? ¿qué metamorfos tenemos aquí, rápidamente? Tenemos a Emerson, que es objetivos, Claude Maurice, Mukiele, The Licht, que es equipo 4 también, vale, bueno, por lo menos que no nos toque duplicado, a ver si suerte nos toca alguna cartita, no sé, es que tampoco se me ocurre muy bien quién, pero, uy, qué bonito, es que el sobre hay de color verde, eh, venga, vamos, vamos, sortejaneos, CDT, CDT, a ver quién es, buena bandera, ¿frances? No me lo puedo creer, pero janeos, ¿cómo es posible que nos haya tocado? Una pregunta, ¿a quién más le ha tocado Claude Maurice? ¿En este sobre? Claro, ¿qué es esto? De los poquitos que teníamos, tío, creo que del equipo 2 aquí solamente teníamos a Claude Maurice y a... Jadis, pues ya veré, ya pensé de dónde reciclar a este, ya pensé de dónde reciclarle, porque claro, para... Es que tampoco no tenemos recursos, entonces tampoco tenemos, por ejemplo, mira, Marco Maurice es un gran SBC, pero no tenemos para hacernos un SBC de Marco Maurice aquí en el Club del Triángulo, tiene que ser una cosa barata, y que nos entre muy bien en el equipo, Sol Jair no tenemos recursos para hacerlo, Martínez Cuarta no me aporta nada, Butz tampoco, tenemos muchos centrales, Pereira... Pudiera ser este, ¿eh? Pudiera ser Pereira. Ya me lo pensaré. Vale, genios, a cuidaros, un abrazo, hasta mañana.